Si llegan a 15.000 likes, Arsilex, lo intentaremos, pero en 10 minutos Y si llegan a 16.000 likes, Arsilex, lo intentaremos, pero en vez de con un nivel de noob Con un nivel imposible ¡Buenas personal! Soy Lexosu y bienvenidos a canal más rojito, más cuadradito, más hermosito Con los mejores amigos de YouTube, aunque hoy no están todos, pero sí que está Arsilex ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arsilex? ¿Qué pasa, máquina, tío? Muy bien, hoy, Arsilex, ¿sabes qué pasa? ¿Qué ha pasado? Mira, hoy traigo dos cosas nuevas, dos ¿Cómo que dos, Lexosu? ¿Qué dos cosas nuevas? Por un lado, vamos a anunciar la nueva plataforma de directos donde me voy, Arsilex ¡Pero voy a ir, Arsilex! ¿Dónde vas? ¡Me voy a Twitch! Mucha gente pensaba que si Trovo, que si Twitch Y al final, pues me voy a ir a Twitch, así que venir a apoyarme Porque a partir de ahora será la nueva plataforma de directos de Tomatito Donde también está Arsilex, que Arsilex, tú también haces directos allí, ¿eh? Sí, de vez en cuando ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Y aparte de eso, Arsilex, hoy traigo una nueva modalidad de Minecraft ¡Hemos hackeado Minecraft, Arsilex! ¿Cómo que hemos hackeado Minecraft? Mira, ven, ven No, mira, tú miras un rato este trocito de madera ¿Vale, Arsilex? Y salta ¡No, no! ¡Arsilex, no te hagas daño en las manitas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo lo hago yo! No sé, lo estoy rompiendo, mira Más fácil romperlo, ¿no? No, mira, Arsilex, más fácil es tú Mira, ven conmigo Mira, mira, mira ¡Pum! Pero mira esto Miro la madera Y salta sola Tengo poder ¿Pero tarda mucho, no? Lo mismo que con la manita Pero, ¿y con un pico? Va, vamos a hacer un pico ¿Sabes por qué, Arsilex? Esta es nuestra dificultad Es la dificultad Noob, ¿vale? Es una dificultad Noob bebé Que nos han preparado ¡Ay, yo soy un bebé! Eres un poquito bebé Ya no tanto como antes Pero mira Si hacemos Eh, el exo sí Me voy a hacer una chita encantada Creo que se ha equivocado el Minecraft, ¿eh? Me han dado un hacha Con eficiencia 5, reparación Y rompibilidad 3 Arsilex Así son todas las herramientas Aquí en este Minecraft Dificultad bebé Dificultad noob ¿Qué te parece? ¡Mira, mira, mira! Mira cómo coges madera Pero, pero, pero Mira, ahora Ahora sí que es más rápido Coger lo que la manita Con la hecha con la hacha Hombre, hombre, y tanto Ahora lo que podríamos hacernos Es un pico de madera Y intentar coger un poquito de piedra Porque, claro Vamos a ver si también tenemos Herramientas encantadas De otro tipo Ven aquí Ven, ven, ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Estaba cogiendo un poquito de piedra ¿Qué pasa, Arsilex? ¡Ah, sí! Pero es que no es lo único, Arsilex También Como es dificultad Mira Bebé Me está dando la pila azul Y también te puede dar esmeraldas como a mí Y hasta diamantes, Arsilex Vamos a picar Y nos va a dar un diamante Ya vas a ver Nos va a dar un diamante Entonces sale Escúchala ¡Easy! ¡Uh, un diamante! Sí, que sí, que te dan diamantes, Arsilex ¡Manda dos! ¡No te tengo tres! Espérate, me hago un pico de diamante, tú Pero tú te das cuenta De todo lo que nos podemos sacar aquí, Arsilex Está Aquí Nos tendría que haber enseñado Vegetta A jugar en esta dificultad Que es nuestra dificultad Dificultad Pero todos los picos Se convierten en eficiencia 5, tú Sí, 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 sí Y Arsilex ¿Cómo se convierten las armaduras? Bueno También importante Cuando nos enfrentemos a zombies A esqueletos ¿Qué va a pasar? Porque es dificultad, bebé ¿Tú sabes qué va a pasar? Eh... Si es la dificultad, bebé ¿Tú crees que lo moriré por caída? Lo más seguro es que lo matemos de un toque No, Arsilex Es mejor que eso ¿A que no te sacas vida? No No te sacas vida A ver, vamos a buscar a nuestros rivales También lo que tocaría ver, Arsilex Es Necesitaríamos comer Necesitaríamos ir a matar a algún animal A ver Yo tengo un cerdo ¿Un cerdo? ¿Dónde? Te mato ¡Que era broma! ¡Que era broma! ¡Que era broma! Arsilex, ven aquí ¡Eh, no me puedes matar! ¡No me quitas vida! ¿Ni tú a mí? A ver, espérate A ver ¿Te he quitado vida? Sí, pero la recupero ¿En serio? Medio corazón ¿Que yo no la estoy recuperando? ¿Me ha quedado un corazón? ¿Cómo te va a quedar un corazón? Nah, en verdad me ha quedado mucho Pero me has quitado un corazón A mí me has quitado medio corazón Es verdad La única manera de perder aquí Es si nos pegamos entre tú y yo Vamos a ser buenos amigos, Arsilex Vamos a ser buenos amigos No hace falta pegarnos Cuidado No pises la lava No pisemos la lava Mira, vamos para abajo A ver si encontramos un poco de diamantes Pero escúchame A ver, tú sabes que Minecraft Picar hacia abajo es muy malo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a caer en la lava Si nos vamos a caer en la lava Arsilex Yo me quiero salir del barco Ahí está Voy a hacer una subida para la comida Voy a hacer una subida para la comida Vale, otro diamante Bueno, bueno, bueno Aquí consigues diamantes sin querer, ¿eh, Arsilex? Yo tengo tres diamantes otra vez Tenía dos y ahora tengo otra vez tres Yo ahora tengo dos Pues si tuviese obsidiana A lo mejor nos hacemos un cofre de estos de Ender Que son muy complicados de conseguir, en verdad Es verdad, sí, lo podríamos hacer Ah, no, bueno El Ender hace falta un montón de Ender Pearls y cosas así Bueno, ya Tú tranquilo, Arsilex Que tú piensa que este modo, Arsilex Lo han planeado para nosotros Y te digo que hoy Te vas a pasar el Wither y el Dragón Y ni nos van a rozar, Arsilex ¿Eso cómo es? Hombre, porque vas a ver, Arsilex Esto es para noobs Está pensado para nosotros Llevan un año haciendo este modo de juego para nosotros, Arsilex ¿En serio? Sí, sí, sí Vas a flipar Vas a flipar Vale, Arsilex Vas a tener que subir por agua Y habrá un momento que subieras por agua Te aviso Eh, Lexos, sí ¿Qué? Me está hablando Dios ¿Qué te ha dicho Dios? Veo que estás tratando de nadar Aquí hay un bote Ah, me también me lo ha dicho ¿Es verdad? Y lo pongo Y me da el otro Como no lo he visto Sí, 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 ya verás Mira, mira, mira Lo tiro A ver Y me da otro Y los vuelvo a tirar Es verdad Otra, pues podemos conseguir Así ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora, unos cuantos botes para ti Toma, Lexos y unos botes Que te faltan botes Espérate, vamos a buscar algo para comer O algún enemigo para enfrentarnos a él Mira, hay una vaca O sea, una vaca, no Una oveja Vamos a por la oveja Mátala, mátala, mátala Pues aunque solo sea una, pero bueno Eh... ¿Arsilex no lo había matado? O sea, se multiplica por uno Pero te va dando los recursos, Arsilex A mí no me lo está A ver si se me lo está dando, sí Tengo ya 21 de carne, tú Y Lexos, sí ¿Te has dado cuenta que ha desaparecido el zombi al lado de mí? Ah, sí, mira El creeper creo que también Si nos acercamos Desaparecen nuestros enemigos, Arsilex ¿En serio? Sí, prúbalo Pero entonces Si vamos a por el Wither ¿El Wither también desaparece? Funciona diferente Eso funciona diferente Que me lo ha explicado Quien ha hecho esto Me lo ha explicado A ver, necesito comida Pero claro, bueno Voy a comer comida de esta podrida Aunque sea Arsilex, aunque comas comida podrida No te baja la vida Sí Ni la cruda La cruda lo que hace es darte hambre Te da 27 ¿Qué? Y la comida cruda Que me la acabo de comer Me ha dado 27 minutos de hambre A mí no me han dado hambre Ah, sí, hambre Pero no te preocupes Ah, hambre Uy, malo Vale, pero me regenero los corazones Es como si no tuviese hambre Ah, pues perfecto Es como que sí, pero que no Madre mía Entonces, Arsilex Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Ir al nether Pero, máquina Necesitas 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 más de cosas, tú A ver, que necesitamos Necesitamos por lo menos un cubo de agua ¿Para qué? Para coger lava y poner agua y hacer el portal No hace falta A ver, tú hazme caso a mí Vale, yo tengo caso Pues haz el cubito de agua Estoy haciendo, estoy haciendo Me faltan uno de hierro Uno de hierro Tú hazme caso a mí Que yo sé de Minecraft Es verdad que tú ahora estás haciendo una serie de Minecraft técnico, ¿no? Vamos a ver La lava no la puedes convertir sin agua Yo creo que sí, Arsilex Voy por aquí No, por la lava, ¿te va a quemar? No me voy a quemar, Arsilex Mira, mira, Arsilex Mira, mira, mira ¿Qué? Mira ¿Qué haces? Que no me quemo ¿Qué haces? ¿Cómo? Pero si te estás quemando, Alexos Y te vas a morir Que no me muero Te han quitado el daño por lava Por el lava no te haces daño, Arsilex Te puedes bañar en lava Pero igualmente se convierte en piedra Necesitamos obsidiana, Alexos ¿Por qué? Pero porque la lava está cayendo Si la lava está quieta Será obsidiana Ya verás Hemos de encontrar un lago de lava A ver si tengo suerte Y encontramos un lavito de lava ¡Lava! ¡Lava! ¡He caído en lava! Bueno, 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 Arsilex Arsilex, ¿de cuánto quieres el portal? Hombre, el portal normalito Arsilex, tírate por ahí Tírate por donde he hecho el pa' abajo Vale ¿Cogemos obsidiana? Sí, cogemos obsidiana Rápido y ya está Eh, cuidado Cuidado ¡Hola, hola, hola! ¡Arsilex! Eh... Sal Estoy encerrado Sal, 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 sal Te salgo ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Te salgo, te salgo, te salgo Ahí va tú la que he liado Ahí va tú la que he liado Arsilex, Arsilex ¿Por dónde estás? Ahí va tú la que he liado Eh, 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 eh No sé dónde estoy Vale, vale, te veo, te veo, Arsilex No vayas tan pa' abajo Que estás yendo pa' abajo ¿Cómo vas a ver, Lexo? Si ni me muevo Si ni me estoy moviendo Voy a picar obsidiana Ya que no me quita vida A las dos por saco la obsidiana ¡Venga! Espera, que la he liado Espérate Vale, vale, he podido salir Espérate, es que es un poco complicado, ¿eh? Me está llevando la obsidiana pa' todos los lados La obsidiana controla tu vida, Arsilex Sí, eso parece Vale, vale, te veo, Arsilex, pa' atrás Estoy saliendo, estoy saliendo Madre mía, tú Arsilex Lo que me ha costado La vida en media Dos mil años más tarde Le doy, ¿eh? Dale Oye, vale Vale, vamos pa' adentro Vamos pa' adentro A ver qué pasa con los frentos A ver si nos van a pegar Y nos van a reventar la garita Que no, Arsilex ¡Eh, hay una fortaleza! ¿Dónde? Hemos aparecido al lado Mira, ahí, enfrente Es verdad, verdad Vamos pa' allá ¡Arsilex, sin miedo! Lexo, sí que te vas a buguear, máquina No, no, yo salgo Yo salgo, yo salgo, yo salgo Tenemos aquí, de esto Tierra de alma, tú Vamos, cógela, cógela Vale, y ahora vamos A por los Blaze Y por los Wither Sí, pero ten cuidado Que los Blaze disparan de lejos No, no salen nada, no, Arsilex Yo no sé dónde estás, ¿eh, máquina? Espera, espera, espera Estoy aquí cogiendo un poquito De barritas de Blaze Ya tengo 36 ¿Dónde estaba el Wither que has visto? Pues, bastante lejos ¡Ahí! ¡Ahí viene aquí uno! ¡Ahí viene uno! Voy a por él ¡El Exoci saca el arma! Que no hace falta Arsilex Que me da la cabeza Es verdad que se mueren solitos, tú ¡Se mueren solitos, Arsilex! Que somos los dioses de aquí Y cabecita Eh, ahora tenemos que volver Sí, ahora hay que volver Pero tienes todo, el Exoci Tengo verrugas Tengo arena de alma Tengo cuatro Barritas de Blaze tenemos Sí, tenemos de sobra Vale, pues vámonos, ¿no? Vámonos A ver, Arsilex ¿Qué ha pasado? ¿Tú no crees que tenemos un problema Que no tenemos Interpel? Eh, pues sí Ahora nos quedamos aquí un ratito Arsilex, mira Que van a abrir los Endermans y ya está Y lo matamos Abre el chat y pon Ojalá Tuviera Perlas De Ender ¡Cuatro, tú! Y lo puedes poner todas las veces que quieras ¿Y eso? Pues claro Cuando uno quiere ir a por el dragón Necesita rápidamente Pues tener estas cosas Imagínate, Arsilex Pon ahora Ojalá Tuviera Barras de Blaze Ojalá tuviera No No ha colado Arsilex F por Arsilex F por Arsilex F por Arsilex Necesitamos ir a por el dragón Tira las perlitas Venga Una cosa importantísima Si vamos contra el dragón ¿Qué? Necesitamos una armadura Tengo 37 de hierro si quieres A ver, yo me he hecho una armadura de diamante ¿De diamante? ¿Cuántos diamantes tenías? Tenía Tenía unos cuantos Me quedan 5 ¿Quieres 5 diamantes? Sí, a menos porque voy a hacer una espada para el dragón Y nos falta una cosa, Alex Osi ¿Qué nos falta? Un arco Ahora hago un arco Arsilex Arco Arsilex Tiene reparación y rompibilidad Mira, mira Para ti Arsilex Te lo he dejado aquí Sí, pero necesitamos flechas Entonces no sirve para nada el arco No, yo tengo 4 flechas solo Pero no te preocupes Arsilex Porque yo te voy a salvar hoy Voy a matar al dragón Arsilex No te vas a dar ni cuenta Y vas a flipar Porque vas a decir Qué rápido que lo ha matado Alex Osi Sabes que yo siempre contra el dragón muero, ¿no? Pues hoy no va a ser el día Yo también, ¿eh? Siempre muero una vez por lo menos Me encampo en el dragón Hoy Arsilex no va a ser el día Ni tú ni yo vamos a morir Te lo prometo Es aquí abajo, Alex Osi Tiene que ser aquí ¿Aquí? Me voy para abajo Hago un para abajo Hay que picar ¿Te imaginas que no está? ¡Eh! ¡Eh! Aquí está Eh, pero no hay ningún ojo No pasa nada Ponemos todos los ojos Vale, Arsilex ¿Estás preparado? Estoy preparado Te destruiré Arsilex, Arsilex Que ha dicho que nos destruirá Yo estoy aquí arriba con él, ¿eh? Espera, que voy Vete haciendo una esta Mientras tanto le voy dando Arsilex, no te preocupes Nos ha... Me ha retado el tío Me ha dicho que me destruirá, ¿no? Yo a ti Parguela ¿Cómo, cómo? A mí alguien me dice que me destruye Y yo le he destruido a él Pero Alex Osi ¿Sí? ¿Te has cargado el dragón? Nos acabamos de pasar ¡Minecraft, Arsilex! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Héroe, héroe, 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 héroe ¿No te habrás dejado arriba Las cabezas de Wither con el este, no? Pero no he traído la arena ¿Se la pones? Vaya, sabía que no íbamos a dejarnos la tosta de la arena, ¿eh? Nos volvemos pa'l mundo ¡Eh! Arsilex, mira, mira ¿Cómo no? Prepara tú la frase yo a ti, Parguela Para ver si a ti también te funciona Parguela Sí, sí Porque este seguro que también nos dirá lo mismo Eh, creo que no dice lo mismo, ¿eh? Creo que no nos dice lo mismo ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Que me ha destruido el escuple! ¡Eh, Arsilex, dile eso! ¡Le digo, le digo, espérate! Sí, sí, dile, dile, dile ¡Ay, no, que me he equivocado! ¡Ahora! ¡Lo he cargado! ¡Lo has cargado, Arsilex! Mira la perla ¿Y la estrella? Eh, le exos, sí, acabamos de completar en Minecraft enterito en media horita En media horita Si llegan a 15.000 likes, Arsilex, lo intentaremos Pero en 10 minutos Y si llegan a 16.000 likes, Arsilex, lo intentaremos Pero en vez de con un nivel de nuevo Con un nivel imposible ¿Cuántos likes has dicho? 16.000, es que no me gustaría hacerlo Pues nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si es así, dejad un buen like En la descripción vais a tener el canal de la persona americana Sobre la que me he inspirado para hacer este vídeo Y también vais a tener el plugin No sé si el primer día que lo hemos traducido Que por eso hemos tardado un poquito más Porque lo quería traer en español Así que nada, espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Chao, pescado! También tenéis el canal de mis amigos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!